Hola Germán, vengo en representación del Servicio Geológico Minero Argentino, del CEGEMAR, por eso estoy acá. Les agradezco la invitación a la universidad, al señor Secretario de Relaciones Institucionales. Es un gusto, un placer estar acá, en esta universidad que es nacional. La universidad es una provincia que, a pesar de no ser yo riojano, soy de otra provincia, es la provincia de Buenos Aires, es la verdad que aprecio mucho. Antes de participar del debate con el ingeniero Pablo Talsandro, quería dirigirme, aunque sea breves 10 minutos a ustedes, para contarles nuestra visión de lo que es la posibilidad del desarrollo productivo de los recursos minerales y cómo podría participar en esto esta querida provincia de La Rioja. Pero cuando yo pensaba cómo introducir el tema este, cómo pararme frente a ustedes, se me ocurrió hacerlo desde los varios lados que represento. Por un lado, soy geólogo de profesión, me he formado en una universidad pública, hice mi carrera de grado, hice mi carrera de posgrado, hice mi doctorado. Con lo cual, quiero comentarles que, para mí, el medio ambiente es justamente la composición de todo lo que he estudiado, son las rocas y minerales, el suelo, el agua, el aire, y esa composición interactuando con fauna, flora y el hombre, por supuesto. Ese es mi concepto como geólogo del medio ambiente. De forma tal que si ahora preguntásemos y dijésemos, levantemos la mano, levanten la mano quienes son ambientalistas, yo estoy del lado de los ambientalistas. Yo soy un ambientalista porque he estudiado el ambiente desde hace más de 15 años. Eso por un lado. Por otro lado, ¿dónde me puedo parar también? Desde el lado del usuario. Soy usuario del recurso mineral. Tengo conmigo un celular igual que ustedes, vengo comunicando con mi familia durante todo el día de hoy, igual que ustedes, tengo un auto igual que ustedes, mi hijo una tableta igual que ustedes, y somos, entonces, ¿qué somos si no demandantes del recurso mineral? Somos demandantes con la comunicación, no solo, como digo, desde la posesión del teléfono celular, sino de todo lo que gira alrededor de eso, inclusive las antenas de las que hablamos antes, de las que también somos usuarios. Y las demandamos. Nosotros queremos que estén esas antenas ahí, nosotros queremos tener un aparato celular que funcione. También queremos alimentarnos de suelos productivos, queremos conducirnos, queremos energía. ¿Y de dónde viene todo eso? Le pregunto a nosotros mismos, nos preguntamos todo el tiempo. Somos demandantes de un recurso, somos demandantes de un producto que necesita para esa producción un recurso mineral. Los fertilizantes que nutren los suelos agrícolas son productos minerales. Las enmiendas de los suelos agrícolas son productos minerales. Los aparatos electrónicos no solo utilizan minerales preciosos, sino también otros metales que hoy en día llaman estratégicos, o llaman críticos, o como lo llamen, somos usuarios del recurso mineral. Yo y ustedes. De otro lado que estoy parado es como integrante de la sociedad. Vive en una nación, la misma que ustedes. Reclamo lo mismo de nuestra legislación en la persona de quien sea. Pero yo le reclamo a nuestra legislación de la misma forma que ustedes, y le reclamo a los funcionarios que dirigen de la misma forma que ustedes. Y por último, o anteúltimo mejor dicho, porque no quiero robarles más tiempo y después ir a debatir tranquilo para poder informarle más. Por ahí escuché una pregunta de él en que se refería a los recursos minerales de La Rioja. Yo en el Servicio Geológico estoy a cargo ahora en esta nueva gestión de la Dirección de Recursos Geológicos Mineros. Si bien es un organismo nacional, tiene delegaciones en casi todas las provincias del país. Acá tengo colegas ahora a cargo de la delegación del Servicio Geológico. Y evaluamos la distribución de recursos mineros en todas las provincias. Creo que conté 27 productos minerales en la riqueza minera, en la riqueza de recursos minerales de esta provincia. No solo los conocidos oro, cobre y molibdeno, también antimonio, estaño, niobio, columbio, tantalio, selenio, entre los minerales metalíferos o entre los metales, entre los no metales, las arcillas, los granitos ornamentales o de titulación, pirofilita, etcétera. El uranio, por supuesto, que lo acaban de mencionar. Es decir, riqueza que les dio la naturaleza, la tienen. Voy al tercero de los sitios donde puedo estar parado para dirigirme a ustedes ahora, y que es desde la presentación del organismo al cual represento, que es un organismo nacional, un organismo del Estado de la Nación, un organismo que tiene más de 100 años, que es el Servicio Geológico Minero Argentino, que se ocupa, por un lado, de la evaluación de los recursos geológicos, por otro lado, de la cartografía geológica de todo el territorio, pero también de las evaluaciones ambientales. La evaluación del ambiente también es incumbencia y trabajo del Servicio Geológico Minero Argentino. Realizamos, y como muchos han hablado acá y lo reclaman, realizamos líneas de base ambientales, y no solamente con profesionales geólogos, tenemos un plantel de más de 100 profesionales que incluyen biólogos, arqueólogos, químicos, geoquímicos, geofísicos. Nuestra base de datos geoquímica tiene más de 200.000 sitios muestrados, por más de 50 elementos químicos, y es una base geoquímica a disposición de todos ustedes. Cuando acá están reclamando información, el Servicio Geológico la tiene, y el Servicio Geológico produce información pública, información que está a disposición de cualquiera, incluso, incluso por supuesto, de las entidades u organismos provinciales, del público en general, de las empresas, de quien lo requiera, es información pública. Y está relevada, no al último año, está relevada sistemáticamente, desde hace muchos años atrás. Entonces, el Servicio Geológico no solo es evaluador de recursos, no solo es cartografiador del obligado por ley a realizar el carteo de las unidades geológicas del territorio, sino también realiza los estudios de impacto ambiental, realiza estudios geoambientales en áreas de interés minero, estudios de riesgo ambiental, riesgo geológico, estoy refiriendo al riesgo producido por procesos geológicos naturales, o por volcanes, por ejemplo, pero por supuesto que también participa, y tiene incumbencia, y puede participar de la forma que sea requerido, en trabajos ambientales, de cualquier índole. Eso, creo que no me olvido ninguna de las temáticas que me quería referir ahora para presentarme, pero antes de formar parte de este debate, en mi ánimo no tanto de debatir personalmente, ni de debatir ideas contrapuestas, sino de informar, porque yo me siento obligado a informar lo que estudié y en lo que trabajo, llevo más de 20 años trabajando en el Servicio Geológico, entonces estoy obligado a informar lo que hago, me siento obligado así. También tengo que decir algunas verdades, y cosas que uno conoce y que ha estudiado, y que es que la tecnología hoy en día nos permite aprovechar productivamente, desarrollando los recursos minerales, cuidando, por supuesto, el ambiente. El desarrollo productivo de un recurso mineral no se entiende como desarrollo, sino es cuidando el ambiente, no está separado. Si hablamos de desarrollo productivo de un recurso mineral, está implícito el cuidado del ambiente, si no, no sería un desarrollo, sería un aprovechamiento lisuillano sin posibilidad de desarrollo. Entonces, la tecnología hoy está. Y para dar también un poco respuesta a una pregunta que escuché, 50 años atrás esa tecnología no existía. El caso de Abrapampa, que se citó, es un caso de una minería vieja, que existía en la Argentina desde más de 50 años atrás, en épocas en las cuales no existían regulaciones o legislación ambiental, y épocas en las cuales los trabajos mineros eran realizados de forma mucho menos cuidada, y dejaban como residuos restos de otellacimientos abiertos, o escombreras, o acumulaciones de productos tratados, y se vio el Estado obligado a remediarlas, en muchos casos, como el caso de Abrapampa, o el caso de las escombreras de Calingasta, de ambos casos participé, habiendo trabajado en el servicio geológico, aportando información de carácter técnica. Entonces, esa minería hoy no existe más, no podemos aceptar esa minería, no lo aceptan las regulaciones, no lo aceptan las leyes, cuando hablo de regulaciones hablo de leyes, hablo de legislación, hablo de marcos normativos, en el cual todos nos movemos, nosotros como integrantes de la sociedad, y también las empresas mineras, pero a nosotros nos toca algo más, que es exigir los controles. Para la exigencia de los controles, necesitamos saber, necesitamos información, ustedes no están obligados a conocer conceptos geológicos, pero sí a exigirnos información, porque el Estado también está trabajando para brindarles esa información, y está trabajando con fondos públicos, está trabajando con fondos públicos, yo no me voy a avergonzar de que el Estado me paga el sueldo, al contrario, si yo genero, yo trabajo, formado en una universidad pública, trabajo para generar información y ponerla a disposición del resto de la sociedad, y que esa información sea utilizada también para controlar las empresas a las cuales los Estados provinciales concesionan el desarrollo productivo de sus recursos minerales. Bueno, dicho esto, era modo de mi introducción personal, y como una forma de... ¿Cómo remediaron a Abra Pampa? ¿Podría necesitar usted el colegio? Sí, 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 cómo no. Tengo dos minutos. Yo diría que vamos al debate, pero bueno, sintético, por favor. Sí, 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 no querría... La remediación de Abra Pampa fue un caso, de un caso tipo, icónico para decir una palabra de moda, porque tuvo que hacerse cargo, justamente del Estado Nacional, de un abandono liso y llano de un establecimiento industrial de origen minero, porque Abra Pampa no era ni nada más que, nada menos que no un yacimiento, sino el sitio de emplazamiento de una antigua planta de tratamiento, por un lado, en el propio pueblo de Abra Pampa, y por otro lado, la remoción y el traslado de unas escombreras que, quien no sabía su composición, las ubicó en sitios que no correspondían, tratando de indicar sitios de prevenir futuras inundaciones. Entonces, un maltratamiento, un desconocimiento que tenían las intendencias locales del peligro de esos materiales, con ese desconocimiento lo habían trasladado y dispersado por el resto de la ciudad, de la localidad de Abra Pampa. Ahí se hizo un trabajo de evaluación previa, se trabajó sobre el barrio, todo un barrio, que se llama el barrio 12 de Octubre, se trabajó sobre el propio sitio de la planta. Luego de la evaluación detallada que permitió determinar el área de influencia, el área contaminada, por los trabajos justamente de los trabajos industriales, los trabajos metalúrgicos, se decidió remover todo el material contaminante fino y trasladarlo a unas celdas de disposición final que se armaron a tal efecto en sitios que se dio la empresa Minera Aguilar, si mal no recuerdo, y se armaron celdas de disposición final justamente para contener esos residuos. En el caso de los materiales vitrificados, también fueron trasladados, porque no quería mantenerse en el sitio justamente esas potenciales fuentes de contaminación, y los invito en una sorpresa grata que nos dio Google Earth en poder observar hoy lo que es ese sitio, el sitio donde estaba la planta de Abrapampa, de la minería vieja de Abrapampa, antes y lo que es ahora. Digamos, la imagen anterior de Google Earth y la imagen actual nos muestra los dos estadios, el previo a la remediación y el posterior a la remediación. Pero, repito, esa es la remediación que tuvo que hacerse cargo el gobierno nacional de una minería que 50 años atrás no tenía regulaciones, no tenía leyes, no tenía legislación. Con lo cual, ¿a quién le achacás? ¿A quién le achacás los manejos de la minería de 50 años atrás cuando las leyes 50 años atrás no eran las que tenemos hoy? ¿A quién le achacás? 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 ¿A quién le achas?